Sí, estuvimos hablando con la gente de la COSOPER porque, bueno, ellos hace muchos años que están trabajando en esto. Me explicaron todo el diagrama de esa carpeta con proyecto y un proyecto que está definido y, bueno, que el proyecto necesitaba los fondos. Bueno, entonces sí me contaron que ese proyecto en un momento salió de provincia por la envergadura que eso tenía y mutó a la esfera de la Nación, donde la entidad que debería financiar la obra es la Corporación Andina de Fomento y eso depende de una decisión que toma la jefatura del gabinete. Entonces lo que hemos conversado es de pedir una reunión en forma conjunta. Sabemos que también la provincia ahora, por otro lado, está trabajando con alguna obra de infraestructura, pero bueno, ellos me explicaron que en realidad la obra pergamino, la obra presa, es una obra que ya había saltado la provincia y que estaba manejándose en esfera de la Nación. Me han traído documentación, con notas en aquellos momentos, con alguna reunión con el Ministro Níbal Fernández, de cómo se fue manejando y que, bueno, que esa Corporación Andina de Fomento es la que tendría que financiar la obra. Está dentro, como no está la planta de líquidos cloacales, sí está en el presupuesto provincial la ejecución de la Ruta 32, los tramos Pergamino-Salto y los seis primeros kilómetros del tramo Pergamino-Rosario. Eso lo hemos visto en el desagregado del presupuesto que está, no sé cuál será el momento. Yo mañana voy a estar en Vialidad viendo otras cosas, no eso, pero no sé cuál será el momento. Si tienen tanta rapidez como la nuestra, que nos han exigido plazos para poner las cosas en marcha, si fuese así lo veremos pronto, pero bueno, tenemos que verlo.